No olvides suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Desde Sonora, México nos comparten estas impactantes imágenes. Madre Santísima, perdona nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Bendita seas, bendita seas, bendita seas. La imagen de Nuestra Señora Reina de la Paz de Medjugorje que se encuentra en la iglesia San Felipe de Magdalena, Sonora, apareció llorando ayer fiesta de su natividad. Muchos aseguran que se trata de una advertencia, que algo fuerte está por venir para México y que estemos en constante oración. La imagen de Nuestra Señora Amén. Amén.